Muy buenas tardes. Ya sé que algunos me escribís diciendo pero bueno, ¿por qué te pones a hablar de Sálvame? ¿Tú hablas de política? Bueno, yo es que he dicho que en este canal hay que hablar un poquito de todo, ¿no? Tenemos que intentar tener entretenido a todo el mundo, ¿no? Y hay que tocar un poquito de todos los temas, ¿no? Y como el Sálvame últimamente está muy de moda y las cositas de Jorge Javier Vázquez, bueno, pues es curioso. Pero ¿por qué, Sálvame, de repente ha echado un manto de silencio sobre los miles de euritos que va a tener que pagar la señora Belén Esteban Ángeles Portero? Sí, ustedes seguramente no se acordarán, pero hace cinco años la señora Belén Esteban, en medio del fragor de una de estas discusiones de barra e barra, de estas discusiones, como digo yo, de marujas de rebaja, acabó insinuando, acabó acusando a Ángeles Portero de Gómez Norte que consumía drogas. Claro, lo decía una experta en pasarse de la reya como Belén Esteban. Pues bien, ¿qué pasó? Que la señora Portero se fue a donde tenía que ir, a los juzgados. Y como la justicia en este país tarda mucho y es muy lenta, pero al final todo llega. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha dictado la justicia? Claro, en primera resolución, que esto ya saben que luego puede haber recursos y demás, pero que la señora Belén Esteban le toca aflojar 10.000 euros. Vaya, qué curioso. No ha sido noticia de apertura en Sálvame. Vaya, por Dios. ¿Lo tratarán a lo largo de la tarde? ¿Lo tratarán el próximo día? ¿Harán algo en el deluxe? ¿Quién sabe? Pero de verdad, lleva poderos ante la atención que Sálvame haya ocultado de su barrilla, de su escaleta, esta información. ¿Por qué? Para no cabrear a su gallina de los Juegos de Oro. Claro está. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un muy feliz jueves. Gracias. Gracias.